... Bueno, empezamos pues. Pues nada, mi nombre es Pau, vengo con mi colega Arnau y vamos a hablar de colas también. Creo que no es la primera charla de ese tema. Perdonad por el formato, es un poco más rupestre que los que habéis visto hasta ahora, pero bueno, espero que sea interesante a la charla. Bueno, básicamente venimos aquí a explicar un poco nuestros últimos dos años programando con Python y con MQP como protocolo. Lo hemos utilizado ampliamente en M2M Cloud Factory, donde trabajamos y donde hemos hecho un framework para Internet of Things. Utilizamos tecnologías como Pika, Celery, RabbitMQ. Desde el punto de vista tecnológico, esto sí que sería lo que más toca MQP y Python. Pero bueno, utilizamos Flash, Twisted, Tornado, F, Mosca y así ampliamente. Que sepáis que todo el código que hemos estado haciendo para esta charla, como la charla misma, la tenéis en GitHub. Podéis hacer lo que queráis con ella y espero que la disfrutéis. Adelante. Siguiente. Bueno, no sé si conocéis a MQP o MQP, vosotros si habéis tenido oportunidad de trabajar con él. La idea de esta charla es un poco salir del patrón de conocimiento básico que todo el mundo puede tener, que es el de Publisher and Subscriber, y ir un poco más adelante. Para eso utilizaremos un software que ahora mismo está mucho de moda, que es RabbitMQ. Y la idea es construir una aplicación desde el punto de vista de arquitectura compleja. Vamos a intentar modelar múltiples colas, vamos a intentar enganchar colas con Exchange, vamos a tener múltiples consumers, y así vamos a intentar viendo los diferentes tipos de cuellos de botella que van apareciendo en nuestra arquitectura. Bueno, antes de todo, hacer un repaso de cómo es el ecosistema de Python con MQP. Nosotros hemos trabajado mucho con Celery y Pica. De hecho, en Celery hemos trabajado mucho, hemos podido disfrutarlo, también nos ha podido asquear, pero igualmente hemos podido fijar los bugs que nos habían salido, hacer los pull requests. Ha habido buena y mala sintonía con Ask. Con Pica lo hemos utilizado, tanto para implementar tanto el patrón asíncrono como el patrón síncrono. Y después existe todo un otro ecosistema de diferentes drivers que pueden estar utilizándose en diferentes frameworks, como por ejemplo para Twisted, o ya librerías con un footprint mucho más bajo, como por ejemplo podría ser LibrebitMQ, que está escrita básicamente en C, que nos irá muy bien para hacer procesos extremadamente óptimos. Entonces, cuando hablamos de una arquitectura compleja de MQP, ¿de qué estamos hablando exactamente? Estamos hablando, de hecho ya se ha visto durante esta Python algunas cosas, estamos hablando de hacer un desacoplamiento de las tareas intensivas, por ejemplo, sacarlas fuera de Flash y ponerlas en tu backend. Estamos hablando, por ejemplo, de enrutar mensajes que vienen de tus dispositivos y aplicar autenticación, aplicar autorización y aplicar una cosa que nosotros llamamos Fair Scheduling o Fair Consuming. O podríamos hacer también lo que sería notificación en tiempo real a usuarios de qué está pasando en nuestro sistema de una forma transparente. Entonces, esto por ejemplo es una visión reduccionista de lo que nos está pasando a nosotros a día de hoy. Tenemos un conjunto de usuarios que atacan al servidor Flash, un conjunto de usuarios que atacan al servidor de Mosca, tenemos un conjunto de tareas que son asíncronas para temas de CPU bound, tenemos un conjunto de dispositivos que atacan los usos de Change, que al mismo tiempo atacan al broker principal y reparten sus tareas a los Specialistic Workers, donde aplicamos Fair Cueing para poder hacer el update de las bases de datos, etc, etc, etc. Entonces, lo que vamos a intentar es trabajar en ver cómo solucionamos los diferentes bottlenecks, ya sea con Celery, que esto va a ser una cosa que va a hacer Arnau, o con Pica y otras librerías que os voy a enseñar yo. Entonces, a nivel de bottlenecks, en una arquitectura MQP, diríamos que este es un patrón que se repite una y una y otra vez. Una es la latencia entre lo que sería la cola y el consumidor. Queremos reducir a la mínima expresión esa latencia entre la entrega del mensaje, entre la cola y el consumidor. Veremos cómo lo hacemos. Después tenemos otro tema que ya es más arquitectural, que es la parte de lo que sería una cola en RabbitMQ, es FIFO. Esto significa, como veremos, que nos imposibilita dar la misma probabilidad de atención a todos nuestros clientes. Veremos cómo superar esto. Después está el tema del consumer throt food. ¿Cómo escalar verticalmente? ¿Hasta cuánto podemos escalar? ¿Cuándo hay que escalar horizontalmente? Tenemos también un poco cómo llegamos a esta conclusión. Otras cosas, quizá menos importantes, quizá que no se ven a primera vista, pero son importantes. Por ejemplo, el Q-Binding por él mismo es muy expensivo. Normalmente en sistemas que tienes una topología muy grande, que es muy cambiante, por ejemplo, RabbitMQ implementa una cosa que se llama el Exchange to Exchange Binding, que básicamente es mucho más barato que el Q-Binding porque tiene apuntadores entre diferentes registros de la base de datos de amnesia. Más cosas, consume memoria. RabbitMQ consume mucha memoria y cuantas más colas, más Exchange, más Connections, más channels tengas, más memoria vas a tener. Y por último, una cosa que veremos, también muy importante, Python para él mismo también es un cuello de botella. Entonces yo lo que hago es que os dejo con Arnau, que os hará un tutorial de Celery desde el principio hasta temas más avanzados. Bueno, exactamente. Hola. Ahora en esta sección vamos a hablar de Celery. Supongo que la mayoría ya conoce Celery. Es una cola de tascas asíncrona y distribuida, implementada encima de un broker de mensajes como puede ser RabbitMQ o Redis. Esta charla va a ser muy práctica. Hemos implementado un escenario de demo que se compone de tres actores, que empieza una implementación de tutorial que vamos a ejecutar. Y en sus siguientes ejecuciones vamos a incorporar diferentes constraints y vamos a ver cómo Celery nos proporciona herramientas para solventar bastantes de los cuellos de botella que ha mencionado Pau de forma prácticamente gratuita. Esto es un poco el flujo de nuestro escenario. Tenemos un actor que es el cliente ActTP, que viene a ser nuestro usuario final, el que quiere ejecutar tareas y recibir resultados cuando estas sean finalizadas. Tenemos un servidor ActTP que está implementado con Flask, que va a ser también el cliente de la cola de Celery, que va a ser el que en nombre del usuario va a ejecutar las tareas. Y luego finalmente tenemos el worker de Celery o los workers de Celery que van a ejecutar las tareas y una vez el resultado está disponible lo va a volver a meter en otra cola para que el usuario final lo pueda recuperar. Este es el código de la implementación por excelencia del tutorial de Celery, que es muy simple. Y en el fondo la complejidad no viene por la implementación de Celery, sino por el uso que se puede llegar a hacer de RabbitMQ. Si vemos aquí, Celery, una aplicación de Celery se compone de tres partes. Primero instanciamos la aplicación de Celery, que le pasamos la URI del broker que vamos a utilizar, en este caso RabbitMQ que está en localhost. Luego la URI del backend de resultados, que en este caso también va a ser RabbitMQ, y también es el mismo broker. Y el nombre. Seguidamente configuramos esta aplicación con una serie de configuraciones que ahora no vamos a entrar. Configuramos que se haga un trackeo del evento de inicio de las tareas. Y finalmente definimos nuestras tareas como funciones simples de Python, con la particularidad de que están decoradas con el decorador AppTask. ¿Qué hace este decorador? Ahí es donde entra la magia de Celery, que es bastante, bastante simple. Hace principalmente dos cosas. Por un lado, nos envuelve la función con una instancia de una clase que es Task, que nos proporciona la interfaz de cliente de la cola Celery, mediante la cual podremos ejecutar tareas de forma asíncrona. Y por otro lado, mientras instancia este wrapper, nos guarda una referencia del nombre, un mapeo del nombre de la función, con la función propiamente dicha que será ejecutada. ¿Por qué? Lo importante aquí es entender que entre el cliente de Celery y el worker de Celery, en el fondo, lo único que se está transmitiendo es el nombre de la función y los parámetros con los que hay que ejecutar esa función. Cuando el cliente programa una tarea, lo que se hace es enviar un mensaje por AMQP, conteniendo el nombre y los parámetros, y cuando el worker recibe este mensaje, lo que hace es ir a consultar el registro de tareas, es coger el nombre que ha llegado y ejecutar la función correspondiente con los parámetros que te vienen en el payload del mensaje. Podemos ver esto en código. Voy a dejar esto por aquí. Aquí vemos la implementación del worker, es prácticamente igual, prácticamente como hemos visto antes. Es un worker que tiene una tarea que se llama Expensive Task, que lo que hace es un uso intensivo de CPU durante 3 segundos. Luego tenemos una versión que es EObound, por hacer una comparación. Aquí simulamos el EObound con un sleep de 3 segundos. Paralelamente tenemos la implementación del servidor Flask. Tenemos 3 vistas para ejecutar la tarea, para consultar el estado de una ejecución correspondiente, y para recuperar el resultado una vez la ejecución ha sido finalizada. Y por último la implementación del cliente a HTTP, que simplemente hace peticiones de forma asíncrona, y bueno, esto no tiene ningún interés. Vamos, esto no lo puedo contar. Si vamos ahora a ejecutarlo para hacer una prueba, Vemos que aquí levantamos un worker de Celery. Aquí levantaremos el servidor de Flask. Y aquí el cliente. Va a ser la primera versión que tenemos. Que lanza una tarea. Esta es programada, el worker empieza a ejecutarla, y cuando se acaba podemos recuperar el resultado. Vale. Volvemos. Vale. Una vez visto esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a ejecutar este entorno con diferentes problemas. El primer problema que nos podemos encontrar, evidentemente, es cómo escalar verticalmente. A medida que la frecuencia de mensajes de tareas empieza a incrementar, necesitamos tener la capacidad de ejecutar tareas de forma concurrente dentro de un mismo worker. ¿Cómo podemos hacer esto con Celery? Muy simple. Simplemente es levantando el worker de Celery con unos parámetros correspondientes que Celery ya automáticamente nos arranca los procesos concurrentes. Tenemos cuatro tipos de pools de concurrencia disponibles. El pre-for, que es el por defecto, que son de procesos, de threads. Y luego tenemos dos, que son de green threads, que como sabéis, es para ejecutar taskas de forma asíncrona. Son frameworks que implementan el pattern asíncrona de forma implícita, pero no debemos engañarnos. Solo podemos hacer cuando las tareas son IO-bound. Por eso hemos implementado el worker, que es IO-bound. Ahora vamos a probarlo. Si vamos aquí, cerramos este, que es el CPU-bound, vamos a levantar el IO-bound con la pool de Gevent. Vamos a meter 100 green threads. Y si aquí, cerramos el 3, que tenemos implementada la concurrencia. Si enviamos 300 tareas concurrentes... Vale, perdón. No había arrancado el worker. Si enviamos 300 tareas concurrentes... Efecto demo. Efecto demo. Es que he vuelto a lanzar el de antes, el que era CPU-bound. Vamos a hacer el otro reset, si no, si me queda todo lleno. El número 2 es el IO-bound. Bien. Aquí levantamos el 3D of Flash. Otra vez. Y ahora sí, lanzamos 300 tareas concurrentes. Y vemos que se van ejecutando 100 a la vez. Esto va muy sencillo. Pam, 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 pam. Llegamos a los 299 y se para. Vale, el siguiente problema que tenemos es cómo escalar horizontalmente. Llega un momento, evidentemente, que el escalar verticalmente ya no es producente, necesitamos levantar otro nodo, probablemente con una máquina separada. ¿Cómo podemos hacer esto con los workers de Celery? Simplemente cambiando la configuración que pasamos a la instancia de Celery. Si recuerdas, en la implementación del worker de Celery, le pasamos la URI del broker, del RabbitMQ. Pues en contexto, si en vez de irlo a buscar al localhost, lo vamos a buscar a la IP de la máquina donde tenemos el broker, problema resuelto. Por ejemplo, podemos tener diferentes workers en diferentes máquinas consumiendo del mismo RabbitMQ. Voy a ir pasando un poco, que si no me voy... Entonces, siguiente constraint. ¿Qué pasa cuando en nuestro sistema tenemos tareas de diferente naturaleza? Podemos tener tareas que duran 3 segundos, tareas que duran 5 milosegundos, tareas que son CPU bound, tareas que son IO bound. Si todas las enviamos a la misma cola y todas las consumen workers indistintamente, generalizadamente, no podremos levantar workers con una configuración óptima para cada una de las tareas. Lo que tenemos que hacer es especializar cada uno de los nodos para que ejecute una tarea correspondiente. ¿Cómo podemos llegar a hacer esto? Pues, por un lado, levantar múltiples colas, en donde enrutaremos los mensajes de una naturaleza concreta, y luego nodos de workers de Celery que consuman sólo de una cola concreta, con lo que cada nodo recibirá tareas de sólo una naturaleza. ¿Cómo podemos hacer esto con Celery? Muy fácil. Tenemos una configuración que se llama Celery Roots, que lo que hacemos es un mapeo entre el nombre de la tarea y la cola. Y si queremos complejarlo aún más, podemos decir la cola, que Exchange, porque podemos tener diferentes Exchange, nos puede venir bien después para temas de permisos, para muchos temas, Topic, Routing Key, esto se puede complejizar mucho, pero lo único que importa es hacer un mapping entre el nombre de la tarea y el nombre de la cola. Y luego, automáticamente, los mensajes de esta tarea irán a una cola, los de otra a otra. Luego, finalmente, lo único que tenemos que hacer es levantar cada nodo con un parámetro, el "-q", y le especificamos qué cola queremos que vaya a consumir. ¿Qué problema tenemos aquí? Esto es muy estático. Vamos a añadir otra constraint. ¿Qué pasa cuando tenemos múltiples usuarios? Tenemos colas especializadas, sí, pero vamos a imaginar que tenemos un usuario que envía 16 tareas. Estas tareas son costosas, por lo tanto, tienen una natencia, se están en la cola esperando a ser procesadas. Tenemos otro usuario que envía 16 más. Estas 16, como tenemos colas únicas por tarea, se van a poner detrás de las primeras. Y esto, evidentemente, no nos interesa. ¿Qué podemos hacer? CLI también nos proporciona un mecanismo para poder comunicar a los workers de qué cola consumir de modo dinámico. Con esto, lo que podemos hacer es especializar colas por sesión de usuario, con lo que se van a distribuir de forma justa las tareas de múltiples usuarios. Finalmente, si veis aquí debajo, podemos también, en el momento de ejecutar una tarea, especificar a qué cola queremos ir. Ahora vamos a ver la implementación real de este código. A ver si queda un poco más claro. Lo importante aquí es la implementación del servidor Flash, que es el cliente de Celery. Aquí, exacto, hemos implementado dos vistas más, una de login y la otra de logout. La de login es la más interesante. Vemos que cuando un usuario se loguea, generamos un token de la sesión. Y con este token, creamos una cola única para esa sesión. Y comunicamos al worker, mediante esta llamada, para que empiece a consumir de esta cola. Esto es totalmente dinámico y sabemos que en esta cola solo habrá mensajes de ese usuario. Finalmente, cuando el usuario hace un logout, le comunicamos al worker que pare de consumir de esta cola. Con esto conseguimos que un worker consuma de múltiples colas. ¿Qué hace RevitMQ cuando un consumer consume múltiples colas? Hace un reparto equitativo, de forma round-robin, para que los mensajes de cada cola sean repartidos al worker de manera equitativa. Finalmente, si vamos a la vista de ejecución, vemos que aquí el cliente nos pasa el token de sesión mediante las headers. Nosotros generamos el nombre de la cola dinámicamente y especificamos a qué cola queremos que esta tasca sea enrutada. Y finalmente, Celería, aunque parezca muy complejo, está implementada encima de un protocolo muy simple. Que se basa en dos tipos de mensajes. Un tipo de mensaje que es el de ejecución de una tarea y el de respuesta. El de ejecución básicamente se compone del nombre de la tarea, el ID de esa concreta ejecución y los parámetros para ejecutar la tarea. El worker lo que tiene que hacer es responder con un mensaje que incluye la información sobre el estado de una ejecución. Que puede estar empezada, puede ser finalizado o incluso tú puedes añadir tus propios estados y el resultado si la ejecución ha sido finalizada. Con esto, ¿qué quiero decir? Llega un punto en que quizás tienes la necesidad de implementar un cliente o un worker fuera de Celería. Otro lenguaje cualquiera. Es muy fácil poder integrar servicios implementados en otros lenguajes mediante este protocolo. Y ahora Pau va a continuar. Sí, sigo yo. Bueno, yo voy a coger un poco el hilo de Arnau. Bueno, básicamente voy a seguir hablando de Fair Scheduling o Fair Consuming, que es lo que ya ha introducido él. Pero voy a salir de PICA, de Celery y de los usuarios y voy a meterme de cuajo en los dispositivos. Que en el fondo acaban también enviando mensajes al broker para después ser consumidos y hacer algo con esos mensajes. Por ejemplo, actualizar una base de datos. Tal como habíamos comentado, tenemos que intentar garantizar que la probabilidad de ser atendido por parte de un dispositivo sea determinista. O sea, trabajando con una sola cola, eso no lo podemos garantizar. Lo que hacemos es un split. Creamos tantas colas como dispositivos. Sean 10.000. Y lo que podemos en ese momento es garantizar que la probabilidad es de 1 partido por N. Lo que vamos a intentar hacer con este pattern es intentar encontrar cuál es la mejor manera de consumir ese montón de colas. Entonces, nosotros vamos a hacer básicamente dos aproximaciones de optimización. Que sería escalabilidad vertical. Vamos a ver qué tipo de concurrencia o paralelismo, ya veremos que son dos cosas distintas, nos va mejor. Cuál es la mejor cardinalidad desde el punto de vista del número de colas y número de consumers. Vamos a ver cómo esto funciona. Y después vamos a intentar reducir al mínimo, a la mínima expresión de la latencia entre el consumer y el QoS. Bueno, para hacer los experimentos, básicamente, hemos cogido todos los drivers que antes os hemos presentado. Los hemos separado en dos, diríamos, en dos montones. Los que, diríamos, que hacen fit con lo que sería el modelo threading, donde tenemos blocking de I.O. TravitPy, PyMQ, Pika. Y los asíncronos, tenemos Pika y Twisted. Lo que hemos hecho después es un experimento, básicamente, a nivel de cardinalidad, yendo subiendo las conexiones con potencia de dos, hasta llegar al número de colas partido por dos, más o menos. Y, bueno, aquí tenemos una primera visualización del experimento. El setup, diríamos, estaríamos hablando de unas 100 colas, unos 10.000 mensajes que consumir. Utilizamos 2, 4, 8, 16, 32 y veremos por qué 100 conexiones. De hecho, el problema de los 100 es porque Twisted y RabbitPy no permiten un patrón de consumo de múltiples colas y hemos tenido que crear un experimento aparte para él. Pero los números son los importantes, ¿no? Yo creo que aquí hay una cosa muy importante, yo quiero que os fijéis en tres cosas. La primera es Twisted, lo veréis ahí abajo, de color rojo, muy pequeño, nos dará una performance inferior a 2.000 mensajes por segundo. La segunda, y muy importante, es PyMQP con Threads, nos da una performance de 9.000 mensajes por segundo. Tiene una pérdida, veremos por qué se produce, y pica asíncronos, empieza mal, pero acaba bien. Entonces, la primera pregunta que nos surge de esto es, ¿qué está pasando con Twisted? ¿Por qué Twisted nos está dando esta performance tan mala, no? Por si siempre nos habían dicho que Jill era un actor malo y que el modelo asíncrono era un modelo a seguir con la producción en Python. Y aquí se está viendo que esto no es así. De hecho, están los enlaces en la presentación por si los queréis consultar. Ya hay gente que hace tiempo que habla de que en entornos con latencia muy, muy, muy baja y con tareas muy, muy, muy rápidas, los patterns asíncronos no son óptimos. Aunque, y con el Jill, y pensando en el Jill. ¿Alguien puede pensar más o menos por qué se produce esa situación? La respuesta, bueno, veremos que realmente no es un problema del sistema asíncrono, es un problema de Python de por sí. De hecho, esta gente dice que Python es suficientemente lento, como para que no podamos atender al código que implementa nuestro framework asíncrono es el que está colapsando la CPU al día de hoy. Por ejemplo, en el primer caso lo que hemos intentado plasmar es un hilo de ejecución donde tenemos una CPU. Evidentemente estamos hablando de Python, mono hilo. Twisted, por ejemplo, tenemos una entrada, consumimos un código con toda la parte de asynchronous code, llega otra salida, ha llegado una otra entrada, pero no la vamos a atender hasta que empecemos una salida. En cambio, cuando tenemos la parte de un código en Python que no utiliza un framework asíncrono, eso lo voy a poner entre comillas, tenemos el JIL que hace el release y el hace el adkir, pero vemos que rápidamente aquí la diferencia de ejecución es por culpa de lo que sería el footprint del propio framework asíncrono. Entonces, lo que dice esta gente es que básicamente el JIL no te debería perturbar en entornos de muy poca latencia y de tareas muy rápidas. Esto lo vamos a coger con pinzas. ¿Siguimos un poco? Entonces lo que hemos hecho, el siguiente experimento, guardando los números anteriores, hemos cogido aquellos dos que habían funcionado mejor, recordar, PaymQP con CREAT y PICA con Asynchrono, y hemos implementado, le hemos dado lo que sería, hemos intentado optimizarlo a nivel de QoS. ¿Qué es el QoS? Quality of Service. Tiene una semejanza muy parecida a TCP. Básicamente lo que intenta decir es que vamos a intentar alimentar a ese consumidor sin que nos haga un ACK de esos mensajes que ha tratado. Y ese número lo puedes configurar desde un cero, que es infinito, a uno, que es el valor por defecto, hasta un número n. ¿Qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, si yo configuro un QoS con ocho, yo en el buffer del sistema operativo voy a tener hasta ocho mensajes siempre para poder trabajar. Y además nos da una propiedad muy interesante, que también es muy parecida a la parte de TCP, que es cuando haces una ACK puedes hacer una ACK múltiple. Es decir, que todos los mensajes que tú ya has trabajado, ya los has trabajado. Por lo tanto, vamos a dividir por un factor n los números de llamadas que vamos a hacer a Rabbit en Q diciendo que ya hemos tratado unos mensajes. Y aquí se produce una cosa rara, ¿no? O sea, estábamos diciendo que PyMQ con CREAT iba mejor y de golpe por razo pica asíncronos con un QoS a la que vamos aumentando, el número de mensajes que pueda tratar sube brutalmente, hasta llegar a una cifra no menospreciable de 15.000 mensajes por segundo. Mientras que PyMQ lo que está pasando es que sigue ahí, pero no sube mucho. Entonces aquí está pasando alguna cosa, ¿no? Nos podría decir, ¿qué coño está pasando? Nos acaban de decir que los sistemas asíncronos no funcionan, pero ahora me están enseñando una cosa, que en el sistema asíncrono tiene mejor rendimiento que el otro. Vamos a ver por qué pasa esto. Para poderlo ver, creo que es interesante ver un poco los números en crudo. Esto es un subset de los resultados que tenemos. Tenemos el nombre del experimento, los parámetros, el tiempo real, esto es el tiempo total que ha tomado desde el inicio hasta el final del experimento, el tiempo de usuario, este es el tiempo que tarda Python en ejecutar todo el código del driver y todo el código del test, y después el de sistema, que es el código de kernel ejecutado por syscalls utilizados por el experimento. Entonces, ¿qué hemos visto aquí? Que nosotros, tanto en PICA como PyMQ, hemos reducido el EO-wide casi al cero. Si os fijáis, en el último de todos, el PICA-SYNC-QUOS, tenemos un real 0,66 y el user 0,63 y el sys 0,2. Fijaros que en el primer experimento, cuando tenemos el PICA-SYNC solo con conexiones, el real es mucho más alto. ¿Por qué es más alto? Porque en ese momento, nuestro experimento está esperando a Rabbit. Está esperando que le dé mensajes. En cambio, en el último, Rabbit-en-Q nos está sirviendo mensajes suficientemente rápidos para que el cuello de botella seamos nosotros. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es básicamente reducir el tiempo de espera del proceso a cero, casi. Más cosas interesantes de estos números. Hemos reducido mucho, mucho, mucho el tiempo de usuario. Vamos a verlo. Un momento. Por ejemplo, fijaros en el primer experimento, que aún no habíamos aplicado QOS. El user era 1,39 y el PICA-A-SYNC es 0,63. Esto es una ganancia de performance de casi el 50%. Esto es mucho. Vamos a ver por qué pasa también esto. Tiene su secreto. Entonces, también nos encontramos un tema importante, que es que en PayMQP, cuando hemos empezado a darle también QOS, ha pasado una cosa muy interesante. Y estamos viendo que el tiempo de usuario más sistema es más grande que el tiempo total. Por ejemplo, en PayMQP, el Threads QOS tiene 1,04. En cambio, el usuario, que es 0,97 más sistema, es 0,48. ¿Alguien puede adivinar por qué está pasando eso? ¿Por qué esa suma es más grande que la real? La explicación es, recordad, estamos en Threads. La máquina tiene 4 CPUs. Python está intentando lanzar esos Threads. El sistema operativo está cogiendo los Threads de Python, los está poniendo en otros Threads, en otras CPUs, y está gastando tiempo, pero no está ejecutando nada, porque se está encontrando con el GIL bloqueado. O sea, por eso es esa diferencia de tiempo. Y eso, de hecho, después explicará por qué la diferencia de performance entre uno y el otro. Entonces, también veremos una cosa muy importante, que es que pica, cuando estamos trabajando con el asíncrono, el System Time lo hemos reducido casi al 0. Y eso veremos que es porque el SELEC, que es el que hace la consulta en el socket, como el que dice, cuando entra en el sistema operativo, vuelve rápidamente porque el buffer está lleno siempre. Entonces, ¿qué hemos comprobado? Que en el momento que hemos puesto el QOS, la ganancia no viene por una reducción de latencia, sino viene por una reducción del código de Python ejecutado. Así, un poco lo enlazo con lo primero que había dicho, que cuando estamos viendo nuestros cuellos de VTL, al final nos ponía, y Python, por el mismo. Cuando trabajamos, es una de las conclusiones, cuando trabajamos en entornos donde las latencias son muy cortas, y donde hay tareas muy rápidas, el problema no es que estemos trabajando en un sistema asíncrono, o en un sistema asíncrono, sino el problema viene por el footprint de Python, por el mismo. De hecho, fijaros en una cosa, en el momento que hemos puesto el múltiple, hemos pasado el tiempo necesitario para hacer ACKs de 351 milisegundos a 14 milisegundos en el caso de PICA, y de PayMQP de 218 milisegundos a 15 milisegundos. Eso es brutal, de hecho, ahí lo explica. Hemos pasado de las 10.000 llamadas a 328 llamadas. Fijaros, el cumulative time, que es el tiempo total que ha gastado el proceso para hacer eso, la reducción es brutal, y eso explica esa subida de performance. Pero, ¿qué explica realmente esa diferencia entonces entre PayMQP y el asíncrono? Jill. Vuelve a salir Jill. Jill vuelve a poner problemas a nuestro programa. El sistema operativo intenta poner threads de Python dentro de las CPUs que no tienen acceso. Eso provoca que el tiempo del sistema suba y podemos atender menos mensajes. Pero bueno, siguiendo un poco con la tónica, es importante ver que Python es lento por naturaleza. Por ejemplo, nuestra mejor implementación que hemos conseguido puede manejar 15.000 mensajes por segundo. Pero después nos vamos, cogemos, utilizamos un driver con C, LibRabbitMQ, y conseguimos 38.461 mensajes. Esto está a casi, 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 casi el límite de RabbitMQ. De hecho, si os fijáis abajo, donde veréis las estimaciones ya desanalizadas, veréis que LibRabbitMQ, el tiempo real es 0,26, el tiempo de usuario es 0,8, y el 0,08 y el de sistema 0,05. Ese tiempo que le falta es I.O. que está esperando de RabbitMQ. Aquí, el follo de botella es RabbitMQ. Es importante que os fijéis que la diferencia entre el de PICA y LibRabbitMQ es de unas casi 10 magnitudes de diferencia. Y bueno, yo os dejo ya finalmente con las conclusiones. Básicamente, cuatro puntos de conclusiones que hemos sacado a medida que hemos hecho esta presentación. Por una parte, Python tiene un buen ecosistema de AMQP. Tiene unas ocho o nueve implementaciones de librerías de clientes, de las cuales tres son francamente listas para ser ejecutadas en producción. Celeri, PICA y PMQP o LibRabbitMQ. Estas dos son lo mismo. Es la implementación en Python puro o su versión en bindings de AC. Por otra parte, aunque tenga muy mala prensa, nosotros lo tenemos ejecutando en producción y nuestra experiencia nos dice que Celeri es una muy buena herramienta y no nos ha dado problemas insalvables. Otra conclusión importante es que en entornos donde las tareas son muy rápidas, cuando empiezas a escalar verticalmente, rápidamente te encuentras con el cuello de botella que es el overhead de ejecución de código Python. Es importante también tener en consideración que el GIL, aunque sí que es un problema real, hay que cogerlo con pinzas, no siempre es el malo de la película. Hay que analizar bien los problemas y ver realmente dónde tienes el cuello de botella para atacarlo bien. Si utilizamos conceptos generalizados, como es el GIL nos está bloqueando los threads, podemos llegar a conclusiones erróneas. Y finalmente, un dato importante, es que RabbitMQ tiene un límite de 40.000 mensajes por segundo y no vas a poder escalar esto verticalmente. Una vez llegas a una frecuencia de mensajes de 40.000 mensajes por segundo, vas a tener que escalar horizontalmente mediante clustering. Y eso es todo. Gracias. 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 Gracias.